Un rebaño por el Cairo Un rebaño en el Cairo No puedo Ahí va Es que se mueve así Sí, si era la grande El burrito El burrito San Vicente Se va a cargar y no lo sé Guay, dos blancos Esto es una locura Burros, coches Piatones Hay un hombre aquí en medio Gente, autobús, policía Hay una vaca Sí, sí, sí Aquí hay una vaca La central de Chile no se meten aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no